No poder jugar, las ganas están, las 6 ganas están, porque bueno, porque todavía no encontré otro lugar. Me lo tengo que pensar bastante, pero me gustaría que bueno, que cuando diga basta, pero por situaciones que uno no puede responder a lo que le piden. Y bueno, yo sé que como dije anteriormente, este es el lugar donde encontré, este es el lugar que me quiero retirar, así que así será. ¿Ahora sentís que todavía podés? No, sí, por eso estoy siempre, por eso siempre entreno al máximo. La verdad que en ese sentido no me creo inferior, todavía sigo creyendo que puedo pelear un puesto, así que eso es lo que me mantiene vivo. Pero la última, más allá que siempre volvés a tu pueblo, vas a jugar cerca de casa, con la familia, digamos. Sí, la verdad que bueno, viví mucho tiempo acá. Rosario para mí es una ciudad en la cual estoy cerca de mi pueblo, una ciudad en la que quiero mucho. Hay muchas cosas en las cuales en esta carrera, ya con 30 y tantos de años me pongo a ver un poco más atrás, donde hice pensiones, donde hice muchas cosas y la verdad, como vengo diciendo, mitad de mis corazones está en este club. Leo, ¿juegan mañana con Nacho? ¿Mande de Vinicius?